La nana e, la nana o, la nana e, la nana e Ella tiene el con que me atrapa Se me hace muy fácil, extrañarla Yo que no creo en el amor En su juego redondito caí Y me enamoré Ignora, siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantador y cazadora Siento que la me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantador y cazadora La nana e, la nana o, la nana e, la nana e Baby tú tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo Más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves Te exima a mí Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el pelo Y besarte por el cuello Te ve, no tengas miedo Quítate las ropas, no paso por paso Y pésame en la boca Nos vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na na e Na na e Na na e, na na no Na na e Na na e Y llora Siento con la mecalora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantador y cazadora Siento con la mecalora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantador y cazadora Na 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 e, la nana o, la nana e, la nana e Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte Ignorar tu rato y luego buscarte Quiero amanecer en esa noche y tea No sabes cómo quiero hacerla Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora Siento con la mecalora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantador y cazadora Siento con la mecalora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 e, la nana o, la nana e La nana o, la nana e Señor ¡Gracias!